Me voy de Argentina. Bueno, ese es un título súper súper llamativo para comenzar este vídeo porque sé que muchísimas personas están en este momento con esa disyuntiva. Me voy de Argentina. ¿Cuál es la mejor opción hoy en día para emigrar? ¿Será que me voy a Chile? ¿Será que me voy a Uruguay? Que son los países que me quedan más cercanos. ¿Será que me voy a Estados Unidos? ¿Será que me voy a España? O a Europa en general. Pero bueno, pongo España porque es como un destino muy frecuente desde acá de Argentina, ¿no? Gente que se va para España, para Italia, porque tiene familiares allá. Hoy vamos a hablar un poquito de eso. Mucho gusto por si no me conoces. Yo soy el Topo Mágico. Bueno, me llamo Javier, pero todo el mundo me dice Topo Mágico porque así se llama mi canal. Así que si no estás suscrito, te invito a que te suscribas ya mismo. Es completamente gratis. Así que arranquemos. Hello, my people. Bienvenidos sean a un vídeo más acá en el canal del Topo Mágico. Hoy vamos a estar hablando sobre emigrar de la Argentina. Y no, gente. No es que yo me estoy yendo ni estoy planeando irme. Puse un título llamativo para que hagan clic en el vídeo. El famoso clickbait. Pero vamos a hablar un poquito sobre eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, Topo? ¿Por qué vas a hablar de esto si tú no estás planificando irte? Porque, bueno, porque vivo en Argentina desde hace muchísimo tiempo. Y he visto como un montón de personas están yendo, bien sea argentinos o bien sea extranjeros que en algún momento llegaron hasta acá. Y que hoy en día, tiempo después, están buscando nuevos rumbos. Entonces vamos a evaluar por qué se está yendo la gente. ¿Sí? Primero eso. ¿Y por qué están eligiendo estos destinos? ¿Y cuál considero yo que es un destino mejor? Porque, bueno, va a depender mucho de lo que uno esté buscando. No, pero recientemente yo me di cuenta que en mi canal de YouTube uno de los vídeos que más está como viralizando nuevamente. Porque son dos vídeos que son viejos, ¿verdad? O sea, son subidos, ya tienen más de un año. Pero empezaron como a volver a verse. Yo puedo medir las estadísticas, las métricas. Y veo que hubo unos picos en las búsquedas nuevamente. Y uno es de cómo sacarse la visa americana. Es un vídeo que como que en su momento tuvo mucho auge. Empezó después a caer, a caer, a caer. Y hoy en día, ya bastante tiempo ha pasado, volvió otra vez como a remontar. Supone que es un vídeo que es viejo y que ya no debería estar recomendándolo el algoritmo. Pero por alguna extraña razón se está viendo. ¿Por qué? Porque la gente está buscando mucha info para irse a los Estados Unidos. Y bueno, como todo el mundo sabrá, si eres argentino o eres venezolano, pues necesitas visa, por lo menos de turista, para irte a los Estados Unidos. Entonces es un vídeo que está la gente revisitando nuevamente o a lo mejor no lo ha visto nunca. Y puso ahí visa americana y le salió y lo está viendo. Y otro vídeo que también se está haciendo bastante viral nuevamente es uno de mi experiencia cuando yo fui a Francia. Que yo narré un historieta en ese vídeo es viejísimo. De hecho, ese vídeo no tuvo tanto impacto en su momento. Y hoy en día, el pico volvió nuevamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente está buscando info para irse a Europa. Entonces, bueno, también hay otro vídeo donde yo hablo sobre irse a Chile, irse a Uruguay. Igual no quiero hacer como mucho foco en los países cercanos o hermanos que son... Bueno, no sé si un argentino considera a Chile hermano, pero bueno, hermano en el sentido de que están ahí al lado. Chile y Uruguay porque, bueno, no sé, hoy en día las cosas han cambiado, ¿no? Latinoamérica, Chile ahora tiene un presidente de izquierda. Uruguay no sé si es tan buena opción hoy en día. Yo siento que las cosas están como un poquito más costosas por allá. Entonces, nada, vamos a hablar puntualmente de Estados Unidos y Europa. Entonces, primero, punto principal, ¿por qué la gente está decidiendo migrar? Este es un punto que sí me gustaría hacer foco en la calle. Les prometo que voy a hacer una entrevista en la calle y vamos a preguntarle a las personas si están pensando en migrar y por qué. Pero desde mi experiencia y la poca info o data que yo he recolectado de personas cercanas, amigos, conocidos, o personas que quizás tuvieron algún contacto conmigo en algún momento y de repente es como, bueno, le pongo un ejemplo. Una niñera de mi perro, ella cuidaba a mi perro siempre que me iba de viaje. Un día le dije, estás disponible para estas fechas que yo me iba de viaje a Brasil y me dijo, yo me mudé, yo vivo en Estados Unidos. Y yo me quedé como que, ah, ok. Y así como esa persona, hay muchas que han decidido ir, ser argentinos, venezolanos que vivían acá. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la razón principal? La razón principal es la inflación, porque bueno, desde que yo llegué hasta acá, yo llegué en el 2014 y el dólar estaba a 10 pesos, ¿verdad? Igual había un cepo, hay que aclararlo porque no es que uno podía comprar dólares así nomás. Pero bueno, había un cepo, el dólar estaba a 10 pesos. Ha habido un incremento considerable, ¿no? En el tema de la economía acá han habido cambios de presidencia y en estos cambios de presidencia, pues, distintos pensamientos políticos o lineamientos, ¿no? De izquierda, derecha, ¿está? Como que no ha sido consecutivo la línea de progreso en cuanto al tema económico. Para hacerlo más criollo, se ha ido a la mierda el país. Ese es uno de los factores por los cuales la gente quizás está buscando alternativas diferentes para buscar, no sé, una mejor calidad de vida. Porque quizás acá el sueldo no les alcanza, porque quizás se tiene que pagar mucho en impuestos, porque quizás hay muchos obstáculos, ¿no? Para conseguir algunas cosas. La inflación ha generado también delincuencia o el mismo desempleo también. Habrán casos de casos. Esto es un tema demasiado amplio y muy complejo y un poco sensible. Quizás yo sé que a mucha gente le puede molestar mi pensamiento, que es solamente de manera informativa y de una opinión súper subjetiva desde mi punto de vista, ¿no? Esto puede variar mucho. Pero es sin ánimos de ofender. Ese es uno de los factores que yo considero que es el principal, que la gente se está yendo. Y sí, o sea, están buscando destinos del primer mundo para evitar que este tipo de cosas pasen. Porque, por ejemplo, les puse de ejemplo Chile, que Chile hace unos años atrás tenía una economía súper sólida y estable. Era un país súper capitalista. Y hoy en día, pues, las cosas van cambiando. De paso, antes de la pandemia también hubo un estallido social ahí. La gente salió a las calles, unas marchas, una manifestación o una cosa. Y la gente lo que no quiere es eso, ¿no? Quiere huir de eso. Entonces, creo que esa no es una opción. Y la gente está buscando ya opciones ya más estables, economías más sólidas. Que acá, bueno, pueden haber disyuntivas también. Porque mucha gente va a decir, bueno, a mí no me gusta Estados Unidos. Más allá de que te vendan el sueño americano, pues a mí no me parece. Bueno, está bien, es válido también ese pensamiento. Pero bueno, la gente se va a los Estados Unidos porque es una realidad de que se puede ganar mucho más dinero. Pero se tiene que trabajar también. Entonces, yo siempre trato de ser honesto y ser real. Nunca he vivido en los Estados Unidos. Así que esto es un pensamiento desde afuera. Pero se tiene que trabajar. O sea, la gente sí piensa que va para allá y que nada más va a estar trabajando cuatro horitas part-time y se va a ganar tres mil dólares. Pues le voy a decir en criollo, está miando fuera de perol. O sea, está errado completamente. Allá sí se hace plata, pero hay que trabajar bastante. Y también todo es caro. O sea, los alquileres también son costosos. La calidad de vida también es costosa. Quizás hay más acceso económico a muchas cosas. Tecnologías, celulares, el consumo. Es un país muy capitalista, es muy consumista. Y tú puedes tener acceso a muchas cosas y muchos créditos. Tú te puedes comprar un auto a la semana de haber llegado y lo vas pagando después. Cosas así superficiales y banales se llenan muy rápido allá. Pero bueno, es un país súper diferente. Es un país grandísimo, muy muy grande. Es un país muy diferente culturalmente hablando. Es un país más seco, no es tan familiar. Es un país también que te ofrece muchas cosas a nivel de geografía, ¿no? Porque al ser tan grande, pues tienes la oportunidad de visitar muchísimos lugares cool, ¿no? No sé, Nueva York, San Francisco, por este lado, Chicago, toda la parte de la Florida, ¿no? Orlando, Miami, no sé. Tienes, o sea, de verdad, Estados Unidos es gigantesco. Los Ángeles por acá, no sé, Las Vegas, no sé, la parte de Carolina del Norte, Texas, no sé, Houston. Son todo, bueno, en fin, o sea, es como un abanico bastante amplio en cuanto a ciudades y a destinos donde te ofrece oportunidad de hacer turismo interno. Y está cool, la verdad, considero que está bien. Pero, repito, se tiene que trabajar. O sea, es que en todos lados se tiene que trabajar. A veces la gente como que tiene un pensamiento errado. Pero allá por lo menos vas a tener garantizado un buen salario. Si te administras bien, pues puedes llevar una vida decente. Porque, repito, las cosas también son caras. Entonces, como que ahí. Y Europa, ¿qué pasa con Europa? Bueno, Europa, depende también qué país de Europa, ¿no? Vamos a poner en foco España barra Italia, que son los destinos más comunes que de acá de Argentina se van. Porque en su gran mayoría, las personas que nacieron acá en Argentina, pues tienen familiares en España o en Italia. O sea, de cada 10 argentinos, 7 van a tener un familiar allá. Igual pasa también con los venezolanos. En Venezuela también hay una comunidad enorme de españoles e italianos y portugueses. Y mucha gente tiene ese pasaporte, ¿no? Y ese es un plus. Porque, bueno, primero para Europa no necesitas visa por ahora. Creo que por ahí leí que se viene algo, no recuerdo. Pero, ajá, por ahora no necesitas visa. Y si tienes el pasaporte de la Comunidad Europea porque algún familiar, o sea, lo heredaste a algún familiar, pues eso es un golazo. Ya por ahí tienes medio camino ya bien por el tema de estar legal, de no tienes que estar pidiendo asilo, de que quizás hay un porcentaje de probabilidades de que te vaya mejor económicamente, ¿no? Igual estos países que estoy mencionando forman parte de la Comunidad Europea. Y una de las grandes ventajas también de eso es poder recorrer todo el espacio, no recuerdo cómo es que se llama, Cheygen, algo así, no sé, se lo voy a poner aquí. Puedes recorrer todo ese espacio sin necesidad de estar pasando por migraciones, por aduanas, por estar sellando pasaporte y todo eso. Y es como lo equivalente a que, ¿se acuerdan que yo les estaba diciendo que en Estados Unidos, que es muy grande, puedes conocer muchas ciudades? Bueno, acá también. O sea, acá puedes ir a, no sé, a Francia, Alemania, Italia, Portugal, no sé, España. Bueno, hay muchos países de la Unión Europea. Es fácil acceso, los trenes se conectan todos, son culturas súper diferentes. Tú puedes de repente agarrar un tren en París y, no sé, en 4 o 5 horas estás en Holanda o Países Bajos, realmente se dice Países Bajos. Conoces que si Ámsterdam o te vas y tomas un vuelo low cost de 30 euros y estás en Bruselas, Bélgica, entonces vas como conociendo muchos lugares fácil y si eres aventurero así, modo mochilero, pues vas a gastar muy poco. Entonces es como esa experiencia que la verdad está cool. Europa me parece, o por lo menos esos países que nombré, son países muy seguros. Sí hay que andar siempre con cuidado, ya lo he hablado en este canal, que en ningún país es 100% seguro, pero a nivel de andar por ahí pidiendo aventón o andando de mochilero es bastante seguro. No te va a pasar nada. Sobre todo, más que, bueno, obvio más que Latinoamérica, pero también sobre todo más que los Estados Unidos. Que Estados Unidos también puede ser seguro en algunos sectores, en algunas ciudades no, pero en su mayoría sí. Lo que es la inseguridad en los Estados Unidos viene más por el tema de que la gente se siente insegura por un ataque terrorista, por ejemplo, que eso es algo que la gente le perturba mucho. O por ahí el tema de que es legal el uso de las armas y es como que la gente tiene miedo a ese tipo de cosas, tiroteo o cosas así en las escuelas o en los centros comerciales, que se yo, que eso también la gente le aterra a eso. En Europa no se ve ese tipo de cosas. Bueno, también, o sea, principal, al no requerir visa, es más fácil el acceso a que tu ingreses. En Estados Unidos, pues no, requieres un visado y eso es el primer filtro. Y yo no recomiendo el tema de irse, no sé, por los caminos verdes o cruzar por ríos y todas estas cosas, porque primero eso es un peligro, pero demasiado. O sea, es un riesgo que uno corre. Segundo, vivir en un país de manera ilegal es súper difícil, de verdad, gente. Ajá, yo sé que hay un proceso, pides un asilo político, una cosa, pero es súper complicado. Y yo entiendo que la gente que hace esto no es que lo decide, sino que hay circunstancias que lo llevan a tomar esa decisión. Y bueno, son contextos diferentes. Hay personas que quizás, bueno, es la última carta que tienen bajo la manga y que son personas que han estado en situaciones vulnerables y qué sé yo. Ahí lo entiendo, pero si me preguntan ahora mismo, estás viendo este video porque estás buscando información a ver qué hacer, yo no recomiendo ir por esa vía. Recomiendo más por ir la vía de la manera legal. Pero bueno, esa es mi opinión en cuanto a Europa, Estados Unidos y por qué la gente hoy en día se está yendo de la Argentina. Me diría yo, yo por ahora no tengo planes. Por ahora, no sé en un futuro. Por ahora estoy acá, puedo viajar mucho, puedo visitar lugares. Capaz y hasta me quede una temporada en un lugar, pero esta siempre va a ser como mi centro de mando acá en Argentina. Por ahora, repito. Tengo pendiente entonces hacerles las entrevistas en la calle. Seguramente lo vaya a estar grabando la semana que viene. Así que seguramente la semana que viene ustedes van a tener ese video y seguramente lo voy a estar haciendo preguntándoselo a jóvenes sobre todo, a estudiantes. Vamos a ver si me llego hasta una universidad y le pregunto a los estudiantes de la facultad si han estado pensando en emigrar, cómo están haciendo, bla, bla, bla y todo eso. Así que nada, si llegaste hasta este punto del video, regálame un jugoso a like, no te cuesta nada. Dale manito arriba que eso me ayudará muchísimo. Compártelo con todos tus amigos. Suscríbete que es completamente gratis y recuerda seguirme en todas mis redes sociales arroba javi coro, me consigues en todas. Instagram, TikTok, Twitter, todas arroba javi coro. Y nos vemos en una próxima oportunidad, gente. Desde acá desde Buenos Aires, Argentina, se despide su servidor El Topo Mágico. Adiosito, chao, chao. Ah, por cierto, si ya viste este video y decidiste dónde emigrar, te deseo mucha suerte, mucho éxito y no dejes de ver mis videos donde quiera que estés. Adiosito, chao. Adiosito, chao.